Para todos los weones que nos quieren, ven a buscarnos, directo en el centro de Guatamurgo, aquí vienen, el dedito de la FFL y antes, con tus niños. Para todos los weones que nos quieren, ven a buscarnos, directo en el centro de Guatamurgo, aquí vienen, los weones que nos quieren, ven a buscarnos, directo en el centro de Guatamurgo, aquí vienen, los weones que nos quieren, ven a buscarnos, directo en el centro de Guatamurgo, aquí vienen, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!